Música Pues te puedo decir que le renovaron tres meses de prisión preventiva al tal Aneudi, Bianeudi García, este fue el tercer imputado, lo cual estaba prófugo y hasta ahora pues ellos han decidido renovarle esto porque no tienen los fondos suficientes esta persona fue la que conducía el motor, lo cual nosotros lo que pedimos es que no nos estén mareando tanto de tres meses en tres meses y que a esto se le dé curso rápido para nosotros poder llegar a lo que es un veredicto esto es lo que nosotros estamos solicitando, gracias a ustedes por el apoyo y seguimos hacia adelante con este caso ¿Qué decir en relación a la condena mínima que fue impuesta de apenas cinco años a los demás indicados? Muchísimas gracias, ya nosotros pues fui y estábamos apelando, el recurso de apelación ya está casi muy próximo en el mes que viene según la información que nos dieron pues ya creo que se va a estar fijando la fecha de audiencia para así nosotros llevar esto a las últimas consecuencias porque realmente la justicia dominicana no está haciendo su trabajo a él no lo condenaron por homicidio sino por complicidad, ni mucho menos por portar un arma ilegal Pues te puedo decir que le renovaron tres meses de prisión preventiva al tal Aneudi, Bianeudi García este fue el tercer imputado, lo cual estaba prófugo y hasta ahora pues ellos han decidido renovarle esto porque no tienen los fondos suficientes, esta persona fue la que conducía el motor lo cual nosotros lo que pedimos es que no nos estén mareando tanto de tres meses en tres meses y que a esto se le dé curso rápido para nosotros poder llegar a lo que es un veredicto esto es lo que nosotros estamos solicitando, gracias a ustedes por el apoyo y seguimos hacia adelante con este caso ¿Qué decir en relación a la condena mínima que fue impuesta de apenas cinco años a los demás indicados? Muchísimas gracias, ya nosotros pues fui y estábamos apelando, el recurso de apelación ya está casi muy próximo en el mes que viene según la información que nos dieron pues ya creo que se va a estar fijando la fecha de audiencia para así nosotros llevar esto a las últimas consecuencias porque realmente la justicia dominicana no está haciendo su trabajo a él no lo condenaron por homicidio sino por complicidad, ni mucho menos por portar un arma ilegal ¡Gracias! Gracias por ver el video.